Aquí vemos el cultivo en maceta, creo que de frutos rojos o algo de eso. Hay señores echando herbicidas sin mascarilla y tres con mochila en la espalda, sin ningún tipo de protección ante posibles enfermedades. Y por ahí van los señores, los pobres señores. Currelas. Hay mucha gente, no solamente tres allí, hay por lo menos diez personas, todos con mochila en la espalda, sin ningún tipo de mascarilla, sin ningún tipo de mono, pero vamos, que esto no es raro, esto es lo que más se ve por los campos por donde yo voy. Los veo continuamente, gente sin protección ante posibles enfermedades de los tóxicos. ¿Veis cómo está echando herbicidas? ¿Será glifosato que produce cáncer? Seguramente.